Más tarde el base buscó a su amigo Alberto Herreros para que éste colgara literalmente del aro del core. ...de Hansen mantenía a estudiantes por delante. Iriarte no daba prisas a la carambola para ser ya uno de los... ...porque estudiantes contestó con lo mismo y más. Cuando se llevan siete partidos seguidos perdiendo no hay nada que contente a los... ...robo de balón de Alberto Herreros... ¡Bum! ¡Otra es más bonita! ¡Bum! ...la noche. ...pequeños argentinos. Se ha equivocado en el pase Nicola, mate. Bueno, en un momento en que parecía que se ponía un poquito... ...que bien, muy bien. Así, así hay que jugar. A 74... ...ganar el partido. Ya para el ataque claro, ahí está Alberto Herreros, Alberto Herreros... ¡Bien! ...y de la noche... ...y de la noche. ¡Bien! ¡Bien!